Volvemos una semana más con el fútbol real, pero antes de empezar ya con el partido clasificación os voy a volver a comentar el tema del campus de fútbol Os comenté hace un par de semanas que mi equipo de fútbol de tercera división he estado haciendo un campus de fútbol y os vuelvo a recordar cómo funciona y cómo te apuntas Para empezar, el tema de la edad que mucha gente me lo preguntó el máximo son 17 años todo lo demás os podéis apuntar es para chicos, chicas, jugadores, porteros para todo el mundo que se quiera apuntar Yo estoy ahí como entrenador, es decir, no es que venga un día a saludaros y me pido para mi casa y ya está sino que vendré los días del campus, os entrenaré a vosotros, yo junto a mi entrenador Entonces yo os habré puesto el cartel sobre horarios, precios, bla 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 para apuntaros, aunque ponga ahí las oficinas y llamar la mejor forma, hemos cambiado un poco para facilitaros a vosotros vamos a hacer un mail que os lo pondré por aquí campushorta.gmail.com Así que cualquier persona que se quiera apuntar al campus le enviáis un mail diciendo me quiero apuntar y ellos ya os enviarán la hoja de inscripción así que es todo mucho más fácil Y ya para acabar, la última cosa hay gente que me ha abierto desde Euskadi diciendo para venir son 6 días, son 6 horitas al día yo os recomiendo, si os hace mucha ilusión y estáis de vacaciones, obviamente pues no os voy a decir que no vengáis todo el mundo puede, pero tampoco hace falta pillar un billete de avión para venir a entrenar un día Vamos ya con el partido y con la clasificación esta es la clasificación justo antes de empezar el partido como siempre estamos ahí, ahí a punto de playoff unas semanas estamos, otras no era importante este partido porque si ganamos seguramente volveríamos a entrar jugábamos contra la Cerrañola es un equipo que siempre está en tercera en media tabla y es muy pesado jugar contra ellos así que no me quiero enrollar más y vamos a ver cómo ha ido este partido de tercera división Por cierto, si queréis que siga subiendo partidos de Liga, Fútbol, Real al canal para que yo entienda el mensaje, para que entre bien todo el mundo se tiene que suscribir y yo entonces pues entenderé que os molan estos vídeos Empieza el partido nosotros somos el Horta vamos de negro y blanco y ellos son el Cerrañola que van de verde y blanco yo soy el portero que ahora mismo se ve en pantalla me habían cambiado la equipación porque se confundía con la del equipo rival pero atentos porque no vamos a hablar de equipaciones sino vamos a hablar de que esto es el minuto 3 cambio de juego para el extremo al pie perfectamente está llegando el lateral doblando tenemos mucha gente en la área así que hay que ponerla primer despeje regularcillo la ganamos hace un misto importante y como siempre le cae al de siempre yo lo conocía en grano y es yo pensaba que tenía suerte con los rebotes y no, oficialmente tiene un don sin jugar al FIFA nadie querría jugar con él pero como está en mi equipo de fútbol no pasa nada aquí la peinan bastante bien me llevo un pase a la zurda y aquí se están viniendo las carencias con la zurda porque me llega apotando y venga gran intervención del super porterito Tito Colde por suerte no pasó nada porque ahora mismo la bloco directamente y no pasa nada pero empezar el partido así a nadie le gusta bueno al final tampoco ya os digo tengo el balón ahora mismo y ningún problema hago la primera finta como si estuviera jugando al FIFA y se la pasamos al central como sabéis somos un equipo que intentamos proponer bastante con el balón así que muchas veces arriesgamos en zona de creación para luego a las espaldas tener mucho más espacio como si en este caso que la pasamos a Domi el partido del Sanz os encantó como jugó así que primera bicicleta pero eso pesosamente se cae aquí en esta jugada sí que se tiró un poquito pero bueno no se suele tirar mucho pero en esta jugada sí que se viene un poco arriba aquí la ponen muy bien pero me la peina uno de mi equipo y es gol en propio ahora la voy a repetir para que entendáis un poco lo que ha pasado en esta jugada y os la comento un poco mejor el golpeo es muy muy bueno y en este momento veo que no llega ninguno del equipo rival salgo y me la peina hay que decir que el jugador de mi equipo que la peina es muy muy alto y no pensaba que llegaba pero realmente no os voy a contar la verdad a este jugador yo en los entrenos se las paro todas siempre le pico me dijo no te la marco en el entreno pues te marco en el partido es broma simplemente pues pensaba que la sacaba y la peinó y para adentro no pasa nada fue una putada porque sí que era el minuto 7 habíamos empezado súper bien pero aquí al cabo de nada 10 minutos penalti es penalti porque realmente la toca con la mano entonces aquí tenemos nuestro lanzador la para que flipas porque es una locura el paradón que mete pero tenemos suerte y con la pared con el palo metemos el 2 a 1 la parada es de locos yo cuando la vi desde lejos me quedé loco porque a ver los penaltis se paran si lo tira normal es decir si va por las cuadras fuerte pues tampoco es normal pararlo pero bueno al final pues sí que lo vemos relativamente de suerte con el palo bueno también es suerte y también hay que estar atento a esta jugada volvemos a salir jugando ellos siguen un equipo que con el balón no proponían nada es decir ya os he dicho antes que es muy pesado jugar contra este equipo porque no proponen simplemente tienen gente fuerte arriba y de estrategia siempre te las acostumbran a liar como ha sido en este caso que nos ha marcado estrategia pero es un equipo que a pesar de tener muy buenos jugadores porque la verdad que tiene una plantilla que flipas no proponen nada es decir simplemente despejan y a ver si queda alguna aquí como veis salgo un poquito y me revienta es decir yo este jugador coincidí con el engranoyés y más o menos lo conozco entonces yo sabía que es un cabra loca es decir yo sé perfectamente hubiera sido otro y a lo mejor me lo hubiera picado pero conociéndolo digo a ver si salgo un poco se agobia un poco no me miró directamente y me reventó a ver si me destrozaba y la paré entonces perfecto esta falta yo estaba o sea no cagado ya os digo no estaba cagado pero este lanzador las tira muy muy bien así que realmente sí que podía ser una ocasión muy muy clara este chaval creo que tiene mi edad y jugaba en el Barça cuando yo estaba jugando en juveniles ahí en español creo que él estaba en el Barça aquí le vuelve a hacer el lío os lo digo lo de los rebotes no es normal es decir se los lleva todo ya sea haciéndole el lío o no sé cómo lo hace aquí sí que se había quedado solo Jordan tendréis el Instagram en la descripción porque siempre me dice que le brinde seguidores os voy a dejar su Instagram en la descripción para que lo sigáis porque me lo está diciendo todo el día aquí se la vuelvo a poner y otra vez volvemos a tener el balón pero recuperan vamos a intentar si recuperamos y volvemos a tener el balón ya os digo la gran parte del partido teníamos nosotros el balón pero muchas veces ellos con estrategia y con balones al área porque la verdad que tenían un lateral que las ponía dentro del área y era una putada porque al final un saque de banda pues realmente no es mucho peligro pues si tienen una catapulta tirando los saques de banda es una putada aquí veréis la última jugada era fuera de juego y bueno igualmente no pasó nada pero bueno yo salí a ver si pasaba algo pita fuera de juego primera parte y vamos a empezar ya la segunda parte como siempre empezamos jugando desde atrás despejamos en el caso de que nos estén apretando mucho por si es posible salimos jugando porque ya os comento que luego arriba pues tenemos mucho más espacio que cualquier otro equipo que intente despejar todo el rato y al final depender de una segunda jugada otra vez aquí os digo combinamos muy bien está tirando lateral y toca correr empieza a correr está llegando Domi en segunda línea pero Beclaro Chute dispara y la verdad que se va afuera pero por relativamente poco otra vez aquí la banda con la catapulta y esta vez sí que salimos de puños es una putada para el portero lo digo tal cual porque el balón sale muy raro es decir no es como un córner que la trayectoria la tienes más estudiada porque al final siempre los balones salen con el pie cuando os saque de banda la trayectoria es más difícil de leer por lo menos esto es mi opinión no sé si a los porteros os pasa igual pues es más complicado porque al ser tan tan bombeada y la potencia es un poco más rara pero bueno al final si vas pillando un poco la distancia hasta donde llega el jugador más o menos al final lo vas entendiendo un poco mejor aquí volvemos a seguir jugando otra vez desde atrás aquí veréis la embarcada que me llega no se ve porque el cámara no lo grababa bien pero me mete un embolado que pensé madre mía el balón lo veía como si fuera de rugby aquí hago la catapulta yo en este caso la ponemos al central por arriba y ahora sí otra vez hay mucho espacio a la espalda encontramos al delantero aguanta al portero yo os digo que este portero creo que es bastante jovencito pero para un montón aquí ya fijaos como mis jugadores juegan a FIFA si me jodís mis compañeros estoy obsesionado con el jugar a FIFA os lo juro estos chavales juegan a FIFA a clubes pro y por eso hacen esta jugada si no no las harían os lo prometo aquí nos vuelven a apretar así que hay que empezar otra vez desde atrás y si podemos jugar en corto jugamos en corto volvemos a jugar aquí con el lateral bueno en el extremo pero estaba de lateral por el tema de la falta y aquí ahora sí que no me complico porque me estaba viniendo un pelín botando y me estaba conociendo ya el control ahí cosa mala así que no arriesgamos ahora cada vez el partido estaba un poco más roto porque ellos pues cada vez se precipitaban un poco más porque tenían que marcar sí o sí fijaos en esta jugada ahora mismo fijaos con este jugador ahora la dará pero fijaos mucho porque es que le tira es decir no tiene ningún sentido son dos penaltis en un partido pero es que el primero es una putada porque la da con la mano y pues tampoco es a a Drede creo pero este penalti no tiene ningún sentido si te han pitado uno pues estoy al vicio vuelve a parar el penalti realmente este portero ha parado dos penaltis en un partido el otro pues con el rebote pues fue gol al final y aquí hubo tangana pero en la grada o sea no fue cosa nuestra es decir simplemente en la grada creo que se empezaron no sé si ha pegado o qué coño pasó pero al final fijaos que nosotros estamos como hablando luego creo que también nos afectó a nosotros dentro del campo porque uno de nosotros o sea se picaron entre equipos pero realmente fue una putada porque no fue cosa nuestra simplemente estábamos jugando y de repente vemos como la grada se está volviendo loca es una putada porque nosotros estábamos hablando entre nosotros y era como joder si queremos jugar a fútbol dejarnos jugar y ya está aquí la tiramos un poco mal pero realmente pues era fuera de juego y tampoco pasaba nada y cada vez el equipo rival el Cedaniola cada vez ponía más gente en el área encima por arriba eran bastante buenos y a veces se hacía complicado pero al final también si tenían tanta gente en el área pues a las contras los podíamos matar aquí este chaval las ponía muy muy bien y era una putada porque cada falta pues tenías la sensación de peligro la vuelven a poner y aquí sí que es algo de puños la sacamos bastante bien pero claro al final faltaban 5 minutos y tanta gente en el área pues lo que pasaba es que a las contras los podíamos matar pero no había manera porque ya os digo que ya sea por A o por B al final o la paraba el portero en esta ocasión que la para súper bien pero no había manera de matar el partido seguíamos 2 a 1 faltaban pocos minutos ellos iban apretando 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 y era un momento de bueno el típico momento de sufrir pero esta ya es la última jugada estamos aquí con bastante gente en el campo contrario aguanta muy bien el delantero ve como filtra el pase perfectamente vemos al segundo palo y con el pase de la muerte metemos el 3 a 1 y sentenciamos otro partido y nos llevamos los 3 puntos en otro partido en casa como habéis visto otro partido que ganamos en nuestro campo por ahora seguimos invictos que se dice pronto porque estamos a punto de acabar la primera vuelta y aún no hemos perdido en nuestro campo es muy importante así que esta es la clasificación no entramos al playoff pero estamos empatados con los cuartos por lo tanto es playoff para subir a segunda B o sea si quedamos cuartos en liga haríamos un playoff de promoción y luego si lo hacemos de puta madre pues volveríamos a un segundo B con el tito Vinicius así que hasta aquí chicos el vídeo de hoy si os ha gustado dejad un muy buen like y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau